Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un cóctel con vino tinto llamado Bichó o Obispo en español. Ingredientes. 30 mililitros de vino tinto, 90 mililitros de ron, el jugo de medio limón exprimido, una cucharada de almíbar, hielo suficiente y vamos a usar una coctelera. Agregamos a la coctelera el hielo, el ron, la cucharada de almíbar, que preparamos en proporción 1 a 1, agua con azúcar y el limón. Cerramos y agitamos durante un minuto. Colocamos el vino en la copa que vamos a preparar el cóctel y vertemos. Y aquí ya queda listo nuestro Bichó para disfrutar. Decoramos con una rodaja de limón. ¡Gracias!